Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre a los 15 años de nuestra hija, Rubí Ibarra García. Esto surgió, este, fuimos a tomar una sesión de fotos para mi hija y surgió que, pues, podíamos invitar a nuestros amigos, a la gente de la región, a través de un... Del medio local. Del medio local. Y se salió de control. Quedan todos cordialmente invitados. Gracias. Mi esposo hizo la invitación, pero a las regiones vecinas, y, pues, no sé qué medio sería, que lo copió y lo subió para arriba y, pues, ya se hizo como que esa invitación a nivel, pues, a todo el mundo. ¿Cómo que no estoy invitada a los 15 años de Rubí? Yo en ningún momento he dicho eso. Al contrario. Están todos invitados. Todo el que quiera venir están invitados. Por ahí algún periódico de, creo que de Charcas, dio esa información. Rubí es mi hija y ahorita la reina, la reina para, todo el tiempo ha sido la reina para nosotros. Dos días sí anduve triste, triste porque, pues, es una niña, está, está pequeña realmente. Y sí, pero ya ahorita ya lo vamos asimilando. Y me dijo a mí, mi hija, papá, si nosotros estamos bien, lo demás no importa. ¿Cuál es el meme que más le ha gustado de todos los años? Contesta. No te quedes como maniquí. No te quedes como maniquí. O otro donde Donald Trump hizo un acuerdo con Peña Nieto para que los indocumentados vengan a las 15 de Rubí. Sí, hay muchos, hay muchos. Habrá una chiva de, creo que es de 10 mil pesos, en primer lugar. Y ya otras dos, por ahí nos acomodamos. Esto de la chiva son tradiciones de aquí, de esta tierra. Son carreras parejeras de caballos. Se les da el premio de la chiva, pero ya se da en efectivo. Raquel, te invitamos a ti y a toda tu producción. Si eres gustosa de venir a ser partícipo de nuestra fiesta. Y si puedes venir a cantarnos también, a honrarnos con tu presencia y con tu voz también en los 15 de mi hija. Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidos todos. Y mañana estamos en el foro, Raquel. Espera.